hola gente bueno hoy vamos a hacer un costillar a la estaca lo vamos a hacer acá donde están viendo así que espero que les guste suscríbase y denle al like y comenten como siempre vamos a empezar por hacer el fuego lo vamos a hacer con solo leña y un carbón está marchando nuestro fuego vamos a ir a hacer la estaca vamos a hacer una estaca improvisada la vamos a hacer con cañas y ahora les muestro una vez que ya va arrancando le hacemos una casita así encuadrado con los troncos más grandes y fíjense como agarra esta caña la vamos a cortar a la mitad así vamos a la estaca y esta es muy larga el culo que la vamos a cortar por acá ahora la vamos a marcar para meterla acá adentro nos queda algo así y ven que calza excelente ya tenemos nuestra estaquita si bien se lo asegure con el hambre quedó medio chueco pero sirve igual y ahora le vamos a clavar es importante ver para donde va el viento y lo clavamos de espalda al viento para condimentar lo le vamos a echar jugo de limón jugo de naranja jugo de limón para que para que las especias peguen bien o sea vamos a meter media naranja a un lado medio limón también en el centro de ese jugo le vamos a agregar sal entre fina bastante que llegue a todos los lados pimienta y azafrán que queda muy bien y del otro lado lo mismo ahora lo vamos a asegurar la estaca fíjense en que le puse esos ganchitos para colgarlo ya tenemos la estaquita lista fíjense el fuego va para allá vamos a ponerla ahí atrás y nada ahí lo vamos a arrancar bueno ahora si esto ya va marchando así que nada ahora esperar fíjense ahora justo cambió el viento o casi que ni ahí va para arriba del humo pero cuando ahí está ven se ahuma entero cuando agarra el viento la temperatura de esto tiene que ser que cuando vos pones la mano tiene que estar 8 segundos 8 segundos y ahí te quema esa es la temperatura ideal para que me da el sol así me da la sombra no sé cómo grabar ustedes disculpenme lo que vamos a hacer para mantenerlo amectado fíjense agua le vamos a poner a hervir en el fuego le vamos a poner una naranja cortada a la mitad y le vamos a poner unos dientes de ajo así con cáscara se los vamos a meter esto que vamos a hacer lo vamos a poner a hervir ahí cerca del costillar abajo precisamente y cuando el agua se empiece a evaporar todo ese vapor va a ir humectando con el sabor de lo que le pusimos al agua va a ir humectando el costillar fíjense lo que les decía de armar el fuego cuadrado digamos poner la leña en cuadrado esto ya va marchando va tomando colorcito aprovecho para contarles que tengo en el horno fíjense mientras como esto tengo en el horno una focaccia de tomatito seco y aceituna se las hago para otro video no saben lo que esta pero en serio no saben lo que esta ah vale vos ahora que ya esta en cuanto comes hueso? si ahora lo voy a dar vuelta bueno ahora mientras el costillar se esta haciendo del lado del hueso lleva aproximadamente dos horas vamos a hacer una salsa criollita le vamos a aplicar bien los pimientos de los tres colores un tomate y cebolla colorada y cebolla común no esperen que porque despues le pongo un pedacito cortito nomas si ustedes son los que lo tienen que ver boludo ahora un pimiento amarillo acá ya tenemos bien picado el rojo y vamos a arrancar con este un pato bueno lleva dos horas y media mas o menos del lado del hueso y ahora le vamos a dar vuelta a la estaca nomas y ahi quedo ya tenemos el amarillo y el rojo ahora vamos a picar el verde y despues vamos a picar la cebollita la cebolla la vamos a picar bien chiquita dobles y celados fíjense lo chiquita que sale con la cebolla colorada también dobles y celados con la cebolla colorada también lo pica muy bien chiquitita bueno ahora vamos a cortar un tomate también lo vamos a picar chiquito y lo vamos a agregar fíjense que ya esta todo fíjense que ya esta todo fíjense ya le vamos a agregar el tomate para que corte un poco con la acidez de todo de las ollas crudas va a apagar la palca esta mas prendida que el pico chiqui no lo va a soplar limalo, limalo le pone la musica de pirata del caribe para que vamos a condimentar la criollita limon abundante limon o cheto o vinagre lo que quieran poner aceite de oliva pero tambien abundante aceite y sal la vamos a dejar macerando la vamos a dejar macerando hasta que saquemos la carne vamos a hacer un guacamole tambien para acompañar la picada abrir la palta al medio vamos a hacer un guacamole tambien mira se le salio solo la vamos a cuadricular para que salga facil la damos vuelta y ya esta con ayuda de una cuchara a la palta a la palta que ya la tenemos pisada le vamos a agregar cebolla que esta tambien chiquita mira vos seguis yo te voy a tener le agregamos aceite de oliva le agregamos le agregamos jugo de limon le agregamos le agregamos miren lo que es esta focachita la vamos a cortar le agregamos ahora esto ya lo vamos a sacar esta estamos mira esta bote la banda esta Si el video te gustó, dale al like, suscríbete y comentame que les pareció. Acá estamos terminando de comer.